hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo en vez de una vas a obtener dos esta llegó estaba supuesta a llegar la semana pasada pero con todo lo que está pasando todo fue delay y ésta llegó la semana pasada estaba supuesta a llegar como la semana antepasada pero ya se entiende por todo lo que está pasando en este vídeo vamos a abrir boxy charm y la vamos a abrir las dos juntas usualmente siempre hago uno y después la otra pero en éste vamos a hacer las dos juntas aunque el vídeo se tome un poco más de tiempo yo solamente voy a mostrar lo que llegó no voy a hablar del producto ya que yo no lo he usado para saber si es bueno o es malo me gusta usar la cosa por lo menos un mes para ver si funciona o no y qué es boxy charm ya todos sabemos qué es boxy charm o sea es una membresía al mes en la que tú paga 25 dólares y te mandan 5 productos de size completo esta de 4 a 5 productos y esta de 5 a 6 estas son 25 dólares al mes y estas son 35 dólares al mes y con esta pichilla vamos a abrir vamos a empezar por una chiquita primero no sé no sé que ven aquí oh wow ok bye bye makeups wife forever oh oh yo pensaba que esta era la cosa que siempre manda en el cantoncito donde dice todo pero no es simplemente introduciendo una toallita para removerse el maquillaje oh oh yes y vienen en todo colores no sé si vino una aquí pero no sé no sé veamos ok lo primero que cogí fue de Pore Professional de la marca Benefit y es bueno dice que es bueno para minimizar los foros no lo voy a abrir porque ya estoy usando un primer no sé si pulsando uno voy a abrir otro porque se vence en usualmente se vence en 12 meses o 6 meses muchas veces así se ve así se ve si he escuchado mucho de este dicen que es bueno así que vamos a ver para mi tipo de piel si es bueno no no trajo el valor de las cosas ok lo próximo en mi caja oh laches son pestañas pequeñinas falsas y traen la peguita ya que bien se ven como se ven como un nunca uso pestañas falsas pero tratarla no le hace daño a nadie ok no sé tampoco que marca esa o Bating Bating to Beauty ok Bating to Beauty nunca había escuchado eso tampoco sé cuánto vale porque no trajo la cosa de los precios sí también un iluminador de Iconic London sí ok este sí lo vamos a ver y este se vence en un año wow oh my god next brochas y son de colores de la marca Lovish 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 oh my god oh my god let me see let me see let me see oh my god oh my god oh my god let me see qué bonita qué bonita y de colores me gustan se sienten suave pencil eyeshadow para ponerse la sombra para las viejas viejas para hacerse la línea y para blending me gustan los colores se ven como de ahora de primavera como muy colorida vamos a estar y vente patrón por ahora por ahora there y lo próximo y último de la marca Zoeva tampoco había escuchado ni de esta marca ni de la brocha marca ni de esta barrio también está mucho menos de Zoeva no sé si así que se se pronuncia ok hay una sombra viene así y vamos a ver cómo se tapa esto allá lo mismo por aquí a ver los colores ok no tiene espejo a mí la verdad me da lo mismo y los colores son como neutros así como apagado ese rosadito que se llama handmade está súper bonito esos son los colores nice y no sé el precio porque no llegó en la cajita de información el cartoncito de información solo llegó esto que es de la toalla y no vi ninguna toalla aquí no sé qué pasó con la más grande con la más grande eso aquí la tienen y aquí está la otra y se trajo lo mismo de la toalla y también trajo boxycharm y trajo el cartoncito mis caer y el tema era de festival me imagino que por cochela pero como lo suspendieron y ya ok aquí está todo todo y lo primero que puse fue de la marca Too Faced un High Shine Sparkling Gloss un brillo labio para los labios por el valor de $21 dólares y si te vamos a detapar si ese es el color que lindo wow yes wow wow miren el paquete nada más que lindo se vence entonces en 12 meses mmm wow vamos a ponerlo aquí wow y es bien cremoso me imagino que se va a pegar al pelo cuando uno se lo ponga bueno el pelo se va a pegar del de los labios pero es bien cremoso me encanta el olor y el paquete es como uno uno de esos paquetes que uno quiere que se vean como para decorar nice ahora necesito limpiarme lo próximo es de wonder beauty mile high club o una máscara tenía mucho que no recibía máscara aunque no necesito más por ahora pero ok seis meses no la voy a detapar porque dice que se ven sin seis meses y la verdad tengo como tres destapadas aunque se debiera tapada aunque se debiera tapar simplemente para ver el cosa oh wow me encanta en Juan tengo una sección como de todos o es ok wow solo oh wait cuánto valía la máscara veintiséis dólares veintiséis dólares veintiséis dólares oh wow oh wow se ve que es bien buena ok ahorita no quiere ella no quiere veintis oh y miren lo que traen oh wow traen como una pequeña espátula para ponerse la mascarilla para ponerse la mascarilla miren el paquete hermoso raro moderno y chic vamos a ver como huele no huele a nada no no huele a nada oh me enseño como se va para adentro ya no huele a nada y esto vale pharmacy treinta y ocho dólares lo que más me encantó de esto es que miren es magnético so esto no se va a perder yo creo que después que esto se termine y ya me voy a quedar con el fraco simplemente por esto oh my oh my oh nice me voy a ver mi tijera ok eso si me gustó mmm so dice que con la espátula pon una layer y dura con x2 con ella por uno a dos minutos no lo ponga por el alrededor de los ojos ni en los labios no dice que de un a dos minutos se va a sentir un poco caliente y que dure con ella de diez a quince minutos después de las ca mira ed度 ponlo bueno no 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 era sim за equals bueno Dice Good Behavior Y es un spray Para el pelo Ok No sé qué más se va a mover Oh, dice que bueno para el Freezy, para el cabello reseco O para cabello rizado Como el mismo Si tú quieres un cabello bonito Suave, sin freeze Y mucho brillo Por favor Usa este spray, ok Ponlo sobre cabello Mojado o seco en secciones Peinalo O secalo O Con la plancha Vamos a ver como huele Como mi cabello está Medio mojado Vale Oh, huele rico Oh my God Ok, vamos a ver Esto vale $32 Vamos a ver el pelito Cógelo 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 Ok Ok So lo próximo En Buffy Charm Es esto de Peach De Peach En Lily Hubo un toner Y el mío que se acabó Oh, no mentira Yo tengo el de Clinique Pero anyways The Good Axis Pour Toner Y es para los buros No lo voy a abrir Porque estoy usando el de Clinique So So Yeah Dice que se lo ponga dos veces por semana O sea que es bien fuerte En 12 meses se vende Wow, que lindo Y el paquete de este video Está bonito Pero no lo voy a abrir Porque si se ven Porque el de Clinique Es bien grande So Yeah Y el toner Como uno se lo pone de poquito Con un algodón Dura mucho Y lo último Y próximo En la caja Es Oh wait ¿Cuánto valía El Peach Lily? $39 Wow De lo próximo Es de la marca La Vido Inspired by Nectar Grapefruit Sí Melisa en avocado Es hecho de grapefruit ¿Qué es grapefruit? No sé cómo se dice grapefruit en español Pero Y Avocado Avocate Es una crema Para la edad Para Ponernos más joven Y nunca es tarde Para empezar A usar crema Para ponerlo más joven O sea No quiere decir que porque está vieja No la tienes que usar No La tienes que usar Porque va a prevenir La vejez So dice Que Hidrata Repara Y firma Ok No dice Si nada más Es de noche Pero dice Solamente que Te la masaje En el rostro Y ya Nunca había usado Esta marca Tampoco Mi mamá Siempre está buscando Cosas para la vejez O tal vez Es la de ella Oh Dice que la puedes usar Diario Vamos a verla No huele a nada Huele como a No huele a nada Huele como a No mentira Huele como a medicina Ya Y cuándo vale eso Vamos a ver Oh my god 69 ¿Vale esto? Tan chiquito Ok Oh my god Tu eres cara Mira Tu eres cara Y es hecho De extracto De planta Pur planta A ver Los ingredientes Beneficio No tiene O aceite mineral No tiene petróleo No tiene silicona No tiene Gisol No tiene Parabén No tiene No ha sido Probado en animales No tiene sintético No tiene alcohol No tiene No tiene fenocetita No No tiene PEG No tiene SLS Si tiene Ingrediente Orgánico Esta Es Herbally Effective Si es reciclable Si tiene Aceites Esenciales Vegan Gluten Free Y Creative Free Y Cold Press Oil Ok Si que te ha hecho De muchas Cosas Buenas Y naturales Si creo Que va a funcionar Porque no tiene Como químico Malos Y 69 Yo creo Que mi mamá Se va a poner Bien Home Con esto ¿Qué tal? Hola Está bonito Ok, eso fue todo lo que vino en mi Voxy Charms La básica y la premium Ya ese video va como por 24 minutos Eso es todo por hoy Gracias por verme Y si quieres ver más videos de Voxy Charms El mes que viene Suscríbete a este canal Y nos vemos en el próximo Bye Chau